Tu corazón es negro como la noche Como noches sin luna, sin resplandor Viendo que estoy sufriendo porque te quiero Pareces alegrarte de mi dolor Cada vez que te beso no correspondes Si vieras cuánto sufre mi corazón Si es que por mí no sientes ningún amor Sácame de esta duda Arranca la amargura de mi pobre corazón Música Cada vez que te beso no correspondes Si vieras cuánto sufre mi corazón Si es que por mí no sientes ningún amor Sácame de esta duda Arranca la amargura de mi pobre corazón Música 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 Música